Este miércoles 19 de julio hay una cita que no te puedes perder Miércoles de oración y palabra en casa de Dios para las naciones Jesús dijo en el libro de Juan, si ustedes guardan mis mandamientos Entonces yo y mi padre vendremos y haremos morada en ustedes Dios no quiere estar en movimiento, Dios quiere hacer habitación dentro de ti No te quedes fuera de esta gran bendición Te esperamos en la 1015 Minnesota Avenue, Kansas City, Kansas Donde los milagros extraordinarios suceden y el Espíritu Santo se manifiesta de manera extraordinaria Miércoles de oración y palabra en casa de Dios para las naciones